Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñan de Yarañe e invocando la presencia de Dios nuestro Padre que nos proteja siempre del coronavirus y especialmente pedimos también a nuestra madre la Virgencita de Cacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla, seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando para que podamos cada uno de nosotros ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra madre la Virgencita de Cacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñandellar Añeé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandellara Ñeé. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Ñeé Dominical y hoy entonces iniciamos este nuevo año, 2021. Es en el año litúrgico en que estamos ya iniciando del año 2021. Comienza siempre con el tiempo de Adviento y hoy, en este domingo, es el primer domingo del tiempo de Adviento, queridos amigos. Es decir, nos preparamos ya para el nacimiento de Jesús. Advenire, Adviento, que significa la presencia de Dios en medio de nosotros. Dios que se encarna, Dios que entra en nuestra historia. Es el misterio tan grande que nosotros celebramos en nuestra vida cristiana. Es el misterio tan hermoso también porque Dios se abaja, Dios se hace carne, Dios se hace como nosotros. Ya es ahí señal de... Vamos a iniciar con la primera lectura. La primera lectura, como siempre, nos ofrece la palabra del Señor en una forma pedagógica. Lo haremos con estas tres lecturas del día de hoy. Leemos del profeta Isaías, estamos en el capítulo 63, 16b al 17 y luego 19b. Luego 64, 2b al 7. Ojalá rasgaras el cielo y bajaras. Esa es la idea central, leitmotiv para nosotros entonces, este deseo que nosotros tenemos como ese grito que nosotros pegamos al aire, pegamos al cielo, decimos, ¿verdad? Ojalá, Señor, rasgaras ese cielo y vinieses en medio de nosotros, nos dice el profeta Isaías. Este profeta nos va a acompañar durante tanto tiempo, durante el tiempo de Adviento, durante otros tiempos también porque Isaías nos habla de esa esperanza, de esa llegada de Dios, de esa encarnación suya, el hecho de que Dios, hoy que veñan de pirebe, hoy que veñan de corazón, hoy te veo hoy. Es decir, nos conoce y nos ofrece todo lo que nosotros necesitamos para hacer una vida cristiana auténtica, para comprometernos con el hombre, con la humanidad. Y eso lo hacemos desde lo más profundo de nuestro ser también. Tu Señor eres nuestro Padre, tu nombre de siempre es nuestro Redentor. Señor, ¿por qué nos extravías lejos de tus caminos y endureces nuestro corazón para que no te respete? Vuélvete por amor a tus siervos, a las tribus que te pertenecen. Ojalá rasgases el cielo y bajases derritiendo los montes. Cuando hagas maravillas que no esperábamos, jamás oído yo ni ojo vio un Dios fuera de ti que hiciera tanto por el que espera en él. Sales al encuentro del que practica gozosamente la justicia y tiene presentes tus caminos. Estabas enojado si nosotros fracasamos. Aparta nuestras culpas y seremos salvos. Todos estábamos contaminados. Nuestra justicia era un trapo sucio. Todos nos marchitábamos como follaje. Nuestras culpas nos arrebataban como el viento. Nadie invocaba tu nombre ni se esforzaba por aferrarse a ti. Porque nos ocultabas tu rostro y nos entregabas en poder de nuestra culpa. Y sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros la arcilla y tú el alfarero. Somos todos obras de tu mano. Queridos amigos, esta lectura, qué hermosa, estamos en el capítulo 63. El Isaías ya al final, lleno de esa esperanza. Estamos en ese Isaías que ya nos exige de cierta manera un compromiso mucho más serio. En esa gran esperanza porque nosotros ya estamos dentro de la tierra prometida, el trito Isaías. El primer Isaías hasta el 40, el segundo Isaías hasta el 55 y luego aquí ya estamos del 56 en adelante hasta el 63 que estamos aquí por lo menos. 64 llegamos. Entonces, nos da lleno de esperanza. Ojalá, 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 Señor, pudieses hacer eso. Y es eso lo que nosotros queremos, dice el profeta Isaías. Y bueno, en este sentido, esta primera lectura, el profeta Isaías, maestro y modelo de preparación para recibir al Señor. Lo que nos está diciendo y que nos acompañará durante estos domingos, tres domingos seguidos, verdad, Isaías, también nos motiva, como decíamos, a la esperanza. Es decir, esa presencia de un Dios, esa presencia del Señor que viene en medio de nosotros. Ojalá rasgases los cielos, ojalá te hicieses presente en medio de nuestra vida. Y toda esta situación difícil es la que nosotros estamos pasando y por lo tanto, ante esta situación tan difícil, nosotros pedimos la presencia de un Dios que nos quiere, que nos ama. Es como cuando un hijo, verdad, grita, pide, patalea y le dice, papá, mamá, necesito de ti, necesito que estés conmigo. Y así entonces Israel también se asemeja a ese niño que está gritando y que está pidiendo la presencia de Dios. Estamos pasando por este valle de lágrimas, dice nosotros en nuestra oración, verdad, ante la injusticia, la mentira, la violencia, la insolidaridad que a veces nosotros mismos provocamos. Somos insolidarios nosotros tantas veces. La solidaridad que tendría que ser elemento fundamental entre nosotros, en la humanidad, en la iglesia, entre nosotros que nos decimos hermanos. Pero que está, a veces, en la iglesia, ante esta situación y ante esta debacle de injusticias, ante esta situación, verdad, en que él le llama justamente valle de lágrimas, de violencia, de mentira, de todos estos elementos que solamente provocan el alejamiento de Dios. Pero no solamente un alejamiento de Dios, así en una forma espiritual, con una forma, no sé, como mirar desde lejos, sino que esa realidad se está viendo en la relación entre nosotros, queridos hermanos. Nosotros sabemos eso, verdad. Nosotros cuántas veces hemos dicho que la presencia de Dios nosotros lo vemos en nuestros hermanos, lo vemos en nuestra comunidad, lo vemos en nuestra familia. Cuando nosotros nos separamos de nuestros hermanos, cuando nosotros nos peleamos, cuando nosotros no nos entendemos, cuando nosotros no somos solidarios, sino que somos muy egoístas, verdad. Entonces estamos produciendo mucha violencia hacia los demás. Y no solamente esa violencia de las armas, que existen también, verdad, porque nosotros sabemos que hay mucha violencia en el mundo. Países en guerra, naciones en guerra, familias en guerra, y así, hasta en los negocios, en los comercios, verdad, hacemos guerra, la guerra comercial, y así sucesivamente. Entonces, queridos hermanos, hoy la palabra del Señor en este primer domingo, a través de Isaías, nos está recordando que tenemos que seguir gritando. Tenemos que seguir pidiendo al Señor, ojalá, Señor, rasgases los cielos, ojalá, Señor, que nos escuches, ojalá, Señor, que vengas en medio de nosotros. Ya estamos pidiendo, ya estamos gritando, por favor, Señor, ven en medio de nosotros. Volvemos enseguida con mañana de Yarañe, Dominical. Gracias. Gracias. En la ciudad de Luque, la economía se llama supermercado San Cayetano. Conpruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Cásica de Itambado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020, matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañeé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020, matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP HACEMOS ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo. Porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. peregrinación Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás. No pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo. Es decir, como Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Cácupe juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, seguimos con Ñandellara Ñe Dominical. Estamos en este primer domingo de adviento. Estamos comenzando nuestro año litúrgico 2021. Y así, entonces, con la Iglesia vamos a ir caminando durante todo este ciclo que ahora se está abriendo, ¿verdad? En este ciclo del 2021 tenemos la segunda lectura del domingo de la carta que escribe Pablo a los Corintios. Estamos en el capítulo 1, 3, 9 de la primera carta que escribe a la comunidad de Corinto. Aguardamos la manifestación de Jesucristo. Ya la idea principal, ya el tema principal, como nos abre aquí entonces la idea central de nuestra lectura. Estamos aguardando la manifestación de Jesucristo. Eso es lo que estamos pidiendo, así como en la primera lectura. Ojalá rasgaras el cielo y bajaras, Señor. Te necesitamos, te queremos aquí, te queremos en medio de nosotros, nos dice ahora Isaías. Pablo vuelve a releer lo mismo, pero ahora escribiendo a su comunidad y por eso dice aguardamos nosotros la manifestación de Jesucristo. Esa manifestación gloriosa, esa manifestación de un Dios que nos ama, que nos acompaña. Pablo vuelve a reinterpretar entonces todo el Antiguo Testamento y ahora le pone a su comunidad cristiana y le dice, bueno, eso es lo que Dios nos quiere ofrecer, eso es lo que Dios nos va a revelar. Pero para eso nosotros tenemos que ponernos entonces en esa actitud de espera. Estamos aguardando. ¿Por qué estamos esperando? ¿Por qué entonces estamos en esta esperanza? La esperanza en la jameña y en la gente. ¿Por qué? Y porque sabemos que esta es una promesa de Dios para su pueblo. Esta es una promesa de Dios para nosotros. Esta es la propuesta de Dios que va a suceder. ¿Pero cómo va a suceder? Y bueno, primero tiene que haber esa esperanza. Y en la medida que hay esa esperanza, que cada uno lo va asumiendo, entonces eso nos va a llevar sí o sí a un compromiso para poder actuar en consecuencia. Lo que nosotros decíamos en otras oportunidades, de verdad, lo parenético, parenético, consecuencial, la consecuencia, la consecuencia de que nosotros estamos aguardando esa presencia de Dios nos va a llevar a un obrar bien. Moralmente entonces nosotros vamos a responder a lo que nosotros estamos esperando y lo que nosotros queremos. Es decir, desde las ideas que mueven al corazón, desde esas ideas y convicciones profundas de un Dios que nos quiere, que nos ama y que se va a ser presente, que se transforma, ¿verdad?, en esa esperanza y esa esperanza que después nos lleva a nosotros a esforzarnos, a luchar, a ser presente y hacerlo realidad en nuestro mundo. Hermanos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia que Dios les ha dado en Cristo Jesús. En efecto, por Él han recibido todas las riquezas, las de la palabra y las del conocimiento. El testimonio sobre Cristo se ha confirmado en ustedes. Por eso, mientras aguardan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, no les falta ningún don espiritual. Él los mantendrá firmes hasta el final para que en el día de nuestro Señor Jesucristo sean irreprochables. Porque Dios es fiel y Él los llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Y Él es fiel. Esta es la palabra de Dios, ¿verdad?, desde San Pablo, Primera Corintios, capítulo 1, 3, 9. Estamos aguardando, estamos aguardando esa venida. Siempre doy gracias por ustedes, por la gracia que Dios les ha dado en Jesucristo. Primero entonces, darnos cuenta que nosotros ya estamos preparados entonces, porque tenemos la gracia del Señor. Y yo pienso que cada uno de nosotros puede decir lo mismo. A pesar de que algunos dicen, no, Señor, se añe momon perrin de jegui, se sere sarain de jegui, por mucho tiempo estuve alejado, por mucho tiempo, Señor, yo no es que me he comprometido tanto contigo. Pero, en fin, es tan baeña te diga tuya, yo peda, lleva. Pero, sin embargo, el Señor nos vuelve a recordar. La gracia está plantada en tu corazón, mi hijo. La gracia está allí frente a ti, mi hijo. Has recibido el autismo. Has recibido esta gracia. Tomarse, agarrarse. Entonces, esto es lo que nosotros ahora tenemos que ir mirando y tenemos que pedir esa gracia al Señor, ¿verdad? Porque yo doy gracias al Señor, ¿por qué? Porque la gracia del Señor les ha sido dada a todos ustedes. Nadie puede decir que no recibió esa gracia de parte de Cristo. En efecto, por Él ustedes han recibido todas las riquezas. Por Él ustedes han recibido todas las riquezas. Las de la palabra y las del conocimiento. Qué lindo también esto es, ¿eh? Las de las palabras y las del conocimiento. Ya le copa y tengo entonces ya andesina, ¿verdad? Yo recuerdo que justamente en el bautismo nosotros hacemos un signo muy importante después del bautismo. Como que nos hace recordar lo que recibimos. Justamente es el famoso éfeta. Que hacemos la señal de la cruz en el oído y hacemos la señal de la cruz en la boca. Del conocimiento y de la palabra. Pronunciar quiere decir eso. Abrir la boca. Decir, anunciar, proclamar la buena noticia de Jesucristo. Lo podemos entender, ¿verdad? Nosotros como ese primer anuncio, ¿verdad? De ese querigma, como decimos, ¿verdad? A través de la palabra. Pero sobre todo antes de anunciar. Diga, tú digo la yala, la pareía. Ya llevas allá. Es cualquier uro. ¿Y? Porque piensa que leyó ahí una palabrita. ¿Por qué dice la palabra de Dios? ¿Por qué está escrito? ¿Por qué está escrito? Entonces esos detalles tenemos que estar muy atentos, ¿verdad? Entonces el pronunciar la palabra viene desde dónde? Desde un conocimiento. Por eso que insiste Pablo aquí, ¿verdad? Nada más y nada menos que a los corintos. A los griegos. ¿Por qué? Porque esta cultura, ¿verdad? Esta es una ciudad cosmopolita. Es decir, que recibe un poco a todos ahí en el puerto y en todos los lugares. Y entonces, desde este lugar, ¿qué es lo que están haciendo estos corintios que están aquí? Y entonces reciben tanta información que también ellos pueden ser puros la lágrima, ¿verdad? Ese era un poco el problema. Entonces Pablo, ante esta situación, le dice, che, atención. Ustedes reciben esa fuerza para anunciar, para decir, y tenemos que anunciar y decir la palabra de Dios. Alguien tiene que anunciar. Pero antes de eso, tenemos que saber escuchar. Es decir, primero tenemos que tener ese conocimiento de la palabra de Dios. Y desde ahí, entonces, después vamos a poder proclamar. Qué lindo, entonces, aguardamos, Señor, esa manifestación de Jesucristo. Jesucristo que se da a conocer por el conocimiento, por la escucha, y sobre todo también por el anuncio, por el querigma. Volvemos enseguida con mañan de yarañe e dominical. En el año de la palabra, ñande yarañe e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Cásica de Itambado. Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país. Y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Somate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula accionerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Estudiantes, hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede lograr. Papá Francisco es nuestra escuela. Templo sagrado de alegría y de la paz. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Somate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula accionerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñan de Yarañeé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos nosotros. Lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente, antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha. Y entonces, esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, seguimos con el día de Yarañe Dominica. Nosotros estamos reflexionando, como siempre, las lecturas de todos los domingos. Hoy que estamos en este primer domingo de Adviento. Estamos comenzando el año 2021 dentro de la Iglesia, en el año en el calendario litúrgico. Estamos comenzando con el Advenire, Adviento, eso que está por llegar. Vamos a poner un poco ese elemento esencial, porque el tiempo de Adviento es con el que iniciamos el año litúrgico. Y nos recuerda que somos peregrinos en la tierra, el ciclo de nuestra vida. Entonces tenemos que recordar continuamente quiénes somos y hacia dónde vamos. Vamos de paso por este mundo. Y por esta misma razón debemos vivir nuestra fe en esta actitud de espera activa. Pues el Señor viene y vendrá. Ahí está, es el Adviento, Advenire, el que viene. Y así es que escuchamos hoy de San Marcos, capítulo 13, 33-37. Velen mientras llega el dueño de la casa. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, estén atentos y despiertos, porque no conocen ni el día ni la hora. Será como un hombre que se va de su casa y se le encarga a los sirvientes. Distribuye las tareas y al portero le encarga que vigile. Así pues, del mismo modo ustedes estén prevenidos, porque no saben cuándo va a llegar el dueño de casa. Si al anochecer o a medianoche o al canto del gallo o de mañana. Que al llegar de repente no lo sorprenda dormidos. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos, estén prevenidos. Se lo digo a todos, dice el Señor. Estén prevenidos. Qué interesante, ¿verdad? O sea, vamos a preparar un poco nuestro corazón. Vamos a preparar nuestro peregrinar. Este año 2021, en este año litúrgico, estamos comenzando lo que va a venir. Estemos preparados, ¿quién va a llegar? ¿Quién es ese dueño de nuestra vida, de nuestra existencia? ¿Quién es el que va a venir a nuestro corazón, verdad? Nosotros tenemos la tradición, y es una tradición hermosísima, ¿verdad? Del preparar los pesebres. ¿Qué significa el preparar el pesebre? Y justamente ese advenir de alguien tan importante. Pero para eso tenemos que estar preparados. ¿Pero dónde está el verdadero pesebre? Como Ezequiel dice, ¿verdad? En otra oportunidad les quiero, les voy a dar ese corazón de carne. Voy a sacar ese corazón de piedra que ustedes tienen. Es aquí donde preparamos el verdadero pesebre. Es aquí donde preparamos el verdadero nacimiento de Jesús en la vida, en la conciencia, en nuestra forma de pensar, de actuar. Tiene que haber un cambio, queridos amigos. Y siempre seguimos con lo mismo. No nos quedemos entonces con las cosas negativas. No nos quedemos con las cosas pasajeras. No nos quedemos con las cosas del placer. No busquemos entonces todo lo que Pablo dice, las cosas del mundo. Incluso San Juan insiste más todavía, porque él cuando habla del cosmos, ¿verdad? Del mundo, muchas veces lo toma en ese sentido también negativo, las cosas del mundo. No nos aferremos a esas cosas, busquemos entonces las cosas de Dios, las cosas de arriba, dice, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Entonces, que nosotros entendamos, que nosotros hagamos ese camino. Y así entonces, queridos amigos, vamos a pedir esta gracia que también venga a nuestro corazón. En este evangelio, esto es lo que nos está pidiendo el Señor. Marcos entonces nos acompañará en este año litúrgico. Estamos en el año B. Y por lo tanto, durante todo este ciclo, Marcos nos va a acompañar. Y hoy comenzamos ya con este capítulo 13, ¿verdad? Y recuerda la importancia del estar atento, siempre vigilándonos activamente. Es el primer evangelista que está escribiendo, ¿verdad? Y nos dice qué tenemos que hacer cada día. Es un Marcos que acompaña a un Jesús en todas sus acciones, en todas sus actividades. Cómo Jesús va liberando, ¿verdad? Cómo Jesús nos va sacando de nuestras miserias. Y por lo tanto, conviene que nosotros miremos y ahora, en este tiempo de Adviento, prepararnos cada día al encuentro de Cristo que viene. Para que nos encuentres preparados cuando Él venga. Es decir, con su nacimiento. Por eso decía, porque ese es un signo que nosotros vemos y que nos llama la atención. Ese pesebre, pero ese pesebre continuo que tiene que existir aquí está, en la vida y en el corazón. Entonces, en esta situación, queridos amigos, nosotros estamos siendo invitados a vivir en vigilancia. Estar entonces en esa espera, convencidos que el Evangelio de Jesucristo nos ofrece la certeza y la serenidad de saber que el Señor viene. Que el Señor, entonces, está con nosotros. Es una paradoja, ¿verdad? Dentro de la vida cristiana. La paradoja quiere decir, entonces, por una parte, que te dice que sí, pero por otra parte parece que es que no, ¿verdad? O sea, ese es un poco como se presenta. Pero aquí, nosotros miramos en esta gran seguridad de que es el Señor el que nos está prometiendo. Y es el Señor el que dice, tengo que cumplir lo que he prometido durante todo el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo nosotros, queridos amigos, hoy nos estamos preparando? Aquí el Evangelio y San Marcos nos decía, estén siempre vigilantes. No sabemos, dice, la hora en que va a llegar el dueño de la casa. Si al anochecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o de mañana. El dueño de la casa es el dueño de la casa. Porque el dueño de nuestra existencia y el dueño de nuestra vida es Dios. De eso también tenemos que estar despiertos y tenemos que entender. No, es el dueño a quien nosotros pertenecemos. Todo es el nosotros, el Dios nuestro, el Padre nuestro. Esto es muy importante que nosotros tengamos en consideración. Esto es muy importante entonces que nosotros también sepamos bien a dónde apuntamos, queridos amigos, queridos hermanos. En la medida en que nosotros sabemos que Dios que nos ama tanto, Dios que nos busca siempre, Dios que nos regala lo elemental, lo fundamental. Entonces también que nosotros sepamos y descubramos qué es lo fundamental y lo fundamental, lo elemental, verdad, para nuestra vida. Aquí, en esta lectura de Marcos, nos está diciendo que lo elemental, que lo fundamental es siempre estar en vigilia, siempre estar preparados. Nunca entonces dejarnos llevar por las cosas pasajeras, superficiales, que al final de cuentas también nos distraen. Entonces, que al comenzar este primer domingo, verdad, del tiempo de Adviento, este primer domingo que nos va a llevar durante todo este tiempo 2021, sea una gracia de apertura del corazón y de la vida para que el 2021 sea un tiempo de gracia hasta aquel último día que de nuevo nosotros llegaremos a celebrar al Señor como Rey de nuestra propia existencia. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe'e Dominica. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes, al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Bado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país. Y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020. UPAP, hacemos. Estudiantes, hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede donar. Papá Francisco, es nuestra escuela. Templo sagrado de alegría y de la paz. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país. Y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. Queridos amigos, seguimos con Yandellarañe Dominical. Estamos en este primer domingo del tiempo de adviento. Estamos comenzando el año 2021 litúrgicamente. Y queremos hablar, así como nos propone este primer domingo, Isaías, comenzábamos y también Isaías y Pablo, en esta carta que le escribe a los corintios. Nos habla de la esperanza y al mismo tiempo de estar siempre vigilantes. La vigilia es tan importante de estar atentos porque no sabemos la hora en que llega el Mesías, la hora en que llega el Señor. Pero el Señor que viene de una forma positiva porque ciertamente viene como para traernos esa salvación. Isaías justamente significa el nombre. Isaías significa el Señor, Yahvé que nos salva. Yahvé que nos salva significa el nombre Isaías. Bueno, y de esta manera vamos a hablar de esta esperanza porque todos estamos esperanzados. Al comenzar hoy, el primer domingo, entonces, ¿cómo será este año 2021? ¿Cómo nosotros vamos a ir caminando durante todo este mes? ¿Cómo vamos a ir caminando durante todo este primer semestre y el próximo 2021? ¿Y cómo llegaremos al culmen, verdad, de nuestro año? Es decir, tenemos que ponernos proyectos y tenemos que asumir las propuestas de Dios para poder llegar. Amén, entonces, si llegamos a nuestro objetivo, si llegamos a eso que nos hemos propuesto. Y entonces, para eso necesitamos esa fuerza, la esperanza nazaveña, verdad. O sea, eso es lo que esperamos y eso es lo que queremos para este año que iniciamos. Hablar de la esperanza, por lo tanto, queridos amigos, es decir, el lugar que ocupa el porvenir, el porvenir, lo que está viniendo en nuestra propia vida religiosa, nuestra propia vida de religarnos, religiosa, religión significa eso. Ver un poco qué es lo que Dios quiere de nosotros, ligarnos a nuestra propia esencia. Es un porvenir por una parte de felicidad. ¿Me dañan de movil? Ah, allí va. Porque sabemos que algo está viniendo. Sabemos que estamos esperando y que se tiene que realizar. Por venir, las promesas de Dios, en primer lugar, que se revelaron poco a poco a su pueblo, el esplendor de este porvenir, que no será una realidad de este mundo. El porvenir, que va mucho más allá entonces de una realidad donde nosotros vivimos y conocemos lo que es el sufrimiento, conocemos también lo que es la desdicha, conocemos todo lo que nos angustia, queridos amigos. Y esto es el porvenir. ¿Y qué es lo que está por venir? Tenemos que pensar y aquí nos dice justamente la explicación de lo que significa ese esperar, la esperanza. Es aquella promesa que Dios deja para su pueblo. Es aquella promesa que Dios fue haciendo, recorriendo con el pueblo, recorriendo con cada uno de nosotros. Y entonces nos dice, bueno, esto es lo que está llegando, queridos amigos. Esto es lo que está llegando para el pueblo. Esto es lo que está llegando para la comunidad. Sin olvidar de ese aspecto elemental y fundamental que siempre nosotros insistimos, que es la iglesia, que es la comunidad, que es el cajal. ¿Qué es lo que está por venir? Para nuestro país, podemos pensar. ¿Qué es lo que está por venir? Para nuestra familia. Y entonces aquí tenemos que tomar conciencia, ¿verdad? Cada uno de nosotros al prepararnos en este tiempo de adviento, advenire. Lo que está llegando, lo que está viniendo. Y eso nos da mucha esperanza y eso entonces tiene que crear en nosotros ese jolgorio. O sea, la peñan de... Ahí te voy a llevar, peñan de llara, hoy cualca sea, añandeve. Por una parte es eso, ¿verdad? Y la fe. Atención, queridos amigos. La fe es la que garantiza la realidad de este porvenir prometido por Dios. El amén, como decimos nosotros. Ese que está por venir, nosotros lo sentimos, lo vivimos, lo sabemos. ¿Desde dónde? Lo sabemos desde Dios. Lo sabemos desde Dios. Lo que está llegando. Lo que está viniendo. Pero justamente porque es una promesa. Pero esa es la fe. Ustedes saben y ya hemos también reflexionado muchísimo sobre lo que significa la fe. La fe es ese adherirse, decíamos, a Jesucristo. Adherirse a Dios, en primer lugar, cuando estamos hablando del Antiguo Testamento. Eso que está prometiendo Dios, creer. El amén. Opeaco dice el amén. Y amén le pusimos tantas comparaciones. Y entre ellos, por lo menos lo que a mí me gusta mucho, repetir y decir. Es como ese taja, taja, ya lleva. O ya vende canzones, ya no sé, ya lleva. O ya, oye. Ese significa adherirse. Esa es la fe. Esa tendría que ser la actitud de alguien que cree verdaderamente en Dios y en el Señor. Fíjense que en el bautismo, cuando nosotros recibimos esa vela, ese signo de esa vela tiene dos significados profundos. Puede tener más, evidentemente. Pero el primer significado, esa lucecita que se enciende, es muy débil, digamos, o es muy frágil, digamos, de esta manera. ¿Por qué? Porque esa velita encendida con un viento un poco fuerte, ¿qué pasa con la vela? Se apaga, se apaga. Eso que está encendido es esa velita. Entonces, ¿qué significa la fe? Ponemos la mano así, ¿verdad? Para cubrir. Que no se apague tu fe. Que no se apague nuestra fe. Nos ha dado la fe. Nos han transmitido la fe. Es la comunidad, entonces, la que transmite la fe. La fe no nace en una forma espontánea porque nace nomás. La fe nace desde un aprendizaje, ¿verdad? De un escuchar, de un saber que me están transmitiendo. O sea, yo te transmito mi propia fe. Yo te transmito lo que yo estoy viviendo. Yo te transmito aquellas convicciones profundas. La fe no es la promesa peñandillana o ya pova lleva. Por eso te está diciendo que la fe es la que garantiza la realidad de este porvenir. Es la que garantiza. Entonces, queridos amigos, ahora podemos saber por qué nuestra sociedad tantas veces, nuestros jóvenes, nuestros niños o las personas ya más crecidas que te dicen, yo no creo en Dios, o te dicen después, entonces, yo estoy así, sin mucho compromiso. Ni con mi familia, ni con la sociedad, ni conmigo mismo. Y menos con Dios, ¿verdad? Menos con Dios. Lo que es el aspecto de la religión. Y tendría que ser todo lo contrario, ¿verdad? Todo lo contrario. Porque uno que es agradecido y uno que entiende y uno que ha crecido en la fe se da cuenta que el sentido de la vida nosotros lo encontramos desde ahí. No hay otro lugar desde donde nosotros podemos encontrar el sentido de la vida. No hay otro lugar. Pueden seguir buscando y seguirán buscando. Si quieren entenderlo, el que quiera entender, que lo entienda. El que tenga oídos, que escuche. Por eso te está diciendo que la fe es la que garantiza la realidad de este porvenir. La fe es entonces la que nos ayuda verdaderamente a hacer este camino y a poder arraigarnos, fortalecernos después y seguir esperando. Porque pe esperanza, na ja me iba, pero cuando nosotros creemos y nos adherimos verdaderamente en el Señor. La confianza, ¿verdad? Puede entonces desplegarse hacia el futuro. Nuestra confianza. Confiamos en el Señor. Confío en el Señor. Da huere coi hueterigina. Pero ajá, no, higna, ¿viste? Entonces, pero confío. Qué lindo que es esto. El Adviento tiene que despertar en nosotros, por lo tanto, este elemento, la confianza. Confiamos en el Señor. Sabemos que el Señor nos ha prometido. Sabemos que el Señor está ahí presente. Entonces, surge en mí esa confianza. Es decir, me adhiero, me adhiero. Entonces, es como que lanzarse con los ojos cerrados al vacío. Porque sabemos que ahí está Dios y sabemos que Dios nos acompaña. Porque sabemos que lo que promete Dios se cumplirá, ¿verdad? Entonces, una característica. Qué lindo que es esto, ¿verdad? O sea, que la confianza es un elemento que acompaña, que acompaña, o es el elemento esencial para que exista la esperanza. O sea, confío, confío. Estoy esperando porque justamente confío que va a suceder. Porque si yo no confío en vos, entonces, para mí, no habrá un porvenir. ¿Viste que es importante? Entonces, el primero que decía que la fe es la que garantiza. Desde la fe, entonces, yo me estoy adhiriendo. Y, por lo tanto, tengo una confianza total en Dios. Si no tengo confianza, si yo no confío en vos, evidentemente que yo no voy a esperar. O me puede decir, ¿entendiste? Entonces, yo no confío. Ahí está. La confianza es elemental y fundamental. Puede, entonces, desplegarse hacia el futuro y activar con su dinamismo toda la vida del creyente. Entonces, porque yo confío, confío. Vos sabés que cuando uno confía en alguien, El confiar en alguien. Porque yo confío. Entonces, sé, y estoy esperando, ¿verdad? Sé que esa persona en quien yo confío, esa persona no me va a fallar. O por lo menos va a hacer todo lo posible y me va a dar eso que estoy necesitando. Entonces, esa es la confianza. Porque vos estás seguro. Sabés en quién pones tu confianza. El Salmo también lo dice así. Se dan cuenta que es importante, entonces, conocer, ¿verdad? Estas terminologías y, sobre todo, esta teología que hay detrás de cada una de estas palabritas. Es importante. La esperanza mantiene. Aquí viene consecuencia. Mirá lo que mantiene. La paciencia y la fidelidad. Claro. Yo estoy esperando, estoy esperando, estoy esperando. Pero tengo confianza. Sheikwaina no me va a fallar. No me va a fallar. Y, por lo tanto, de ahí, entonces, viene mi paciencia. Mirá lo que me va a fallar. Yo confío plenamente en esa persona. Yo confío plenamente, entonces, en las promesas de Dios. ¿Añandéyarandikatuí, entonces, la ineyo, ayepa? Dikatúi lañandéyaragüikola la taparana. No. Un Dios que se manifiesta, ciertamente, a través de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos, de tu comunidad, de quien sea. Pero, en esa persona en quien vos confías. Y eso abre a la esperanza, decíamos. Y, entonces, desde ahí, la confianza genera, ¿qué cosa? Paciencia. Paciencia. Entonces, tenemos esa paciencia de saber esperar. El Adviento nos lleva a seguir creciendo en nuestra paciencia. Saber confiar, por una parte, pero dar también, porque la paciencia es dar oportunidad a la otra persona. Te tengo paciencia ahí, la gente. Te dan más paciencia e inderejeje ahí, ya vi. ¿Se dan cuenta? Más paciencia e inderejeje. Quiere decir, entonces, que no estoy teniendo esperanza de algo que va a venir. Ya no confío, ya no creo que vas a ser. Pedagos y decís, no, no tengo ya paciencia contigo. Ya no te tengo paciencia. Eso que vos estás haciendo, ya, doye ya pomo abintema hoy, ¿viste? Entonces, es la esperanza la que crea o genera la paciencia. Elemento fundamental. ¿Viste que es como una consecuencia? Uno que deriva del otro. Estamos llegando a la paciencia, ¿verdad? Y de la paciencia vamos a la fidelidad. Aquí más lindo todavía. ¿Por qué? ¿Por qué no hay fidelidad muchas veces? ¿Verdad? ¿Por qué no hay fidelidad? Y en cualquiera, en la palabra dada, en el contrato dado. Nosotros algunas veces hablamos nomás de fidelidad o infidelidad, ¿verdad? De la cuestión matrimonial o lo que sea. Pero la fidelidad es de la palabra. De lo que yo digo, de lo que yo pronuncio. De ese trato que nosotros hacemos, ¿verdad? Es un trato, es un berit, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ese trato entre dos personas. Y nosotros sabemos que ese trato se cumple, se cumple, porque nosotros entendemos lo que estamos haciendo. O, por ejemplo, le educás a un perrito, le ponés su comida y le decís no. De uno, le decís, le castigáis. Y me suena la yagua. Y, oye, por tanto, y besas ya, ando carumay. ¿Ah? El entende, su besas ya, ojanota. Ahora comere, su es jaucaruta la yagua. pero en baereñandella es la tratocure tratocure, ¿por qué? porque la cure en indica tú es la yaguandie ¿por qué? y porque justamente el chancho no te entiende no le podés educar al chancho como le educás a un perrito añandeko muchas veces peñandiyarandie te nañandera pisacuerandie tratocure la yarecona es decir, hacemos un berit hacemos un trato o sea, ya pola se mireconi, la semenandie, etc. etc. yapote y tratocure en realidad, ¿por qué? y ¿por qué después hago lo que quiero? ¿entienden? entonces no me ciño a las reglas, a eso que yo he dado como palabra, que interesante lo que nos está diciendo, mira, esto está viniendo de la esperanza y por eso es que muchos cuando llegan ante ciertas situaciones difíciles de relaciones, en la familia, en el trabajo en el matrimonio etc. etc. en los grupos de trabajo vienen ya directamente sin ninguna esperanza y algunos te dicen yo padre ya no tengo ya esperanza de que esto pueda solucionarse y oíne, ¿viste? porque la esperanza es el porvenir es el adviento el adviento es lo que espera la venida del Señor, ¿verdad? pero entonces, ¿viste? en tu vida es donde se tiene que notar la presencia de este Señor que nace que crece desde ahí nosotros entonces tenemos que entender ese cambio pero viene desde este adviento el tiempo de adviento es entonces un tiempo de esperanza es un tiempo de preparación enorme es grande queridos amigos y lo vamos a ir reflexionando durante estos cuatro domingos que la iglesia nos propone antes de celebrar el nacimiento de Jesús el nacimiento de Jesús ya tiene que ser en esa esperanza en ese porvenir aquello que está por venir para cambiar nuestra vida para cambiar nuestro relacionamiento con los demás se realiza la esperanza entonces va a desaparecer como dice Pablo en la primera Corintios 13 la esperanza y lo único que va a permanecer realmente va a ser ese encuentro directo y total con el Señor que es el amor y la caridad queridos amigos nos despedimos por el día de hoy en este domingo estamos ya iniciando nuestro nuevo año 2021 primer domingo de adviento hagamos un camino de esperanza de porvenir de cambio y que sea sobre todo un año de mucha alegría y que sea un año donde al final podamos recoger tantos frutos de santidad que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén y hasta la próxima con más Ñandéllarañee Dominical Todas las programaciones de Ñandéllarañee tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada Esto fue Ñandéllarañee con el Padre Víctor Luis Cabañas y Gracias por ver el video.